buenas buenas comunidades de tu apoyo web.com hoy vamos a ver algunas opciones avanzadas del programa Cicclic en esta ocasión no vamos a ver cómo se instala o cómo funciona en sus maneras más genéricas porque eso lo dejamos para otros vídeos y que le dejamos el enlace por aquí entonces muchos hacemos limpieza por ejemplo de maneras manuales como por ejemplo el clásico tempo para borrar los archivos temporales aquí podría hacer una limpieza manual de todos estos archivitos podemos vaciar por ejemplo la papelera o podríamos utilizar opciones como las que me trae el disco duro también el mismo sistema operativo que me permiten hacer una limpieza de forma manual de lo que nosotros queramos liberar espacios sin embargo si nosotros no somos muy ducho con este tipo de comando con este tipo de opciones que nos presta el sistema operativo por lo general optamos por un programa que condense todas estas opciones y algunos usuarios utilizan lo que es el Cicclic en este programita entonces en términos generales él utiliza lo que sería la limpieza general que lo que hace en principio es un análisis de todo lo que serían cookies temporales caché todo ese tipo de cosas y después haría una limpieza y por la otra parte lo que serían las opciones de registro es decir todas esas ingresos que aplican los programas cuando se instalan o se instalan y van creando archivitos basura dentro de nuestro sistema operativo entonces lo primero que vamos a observar cuando hacemos limpieza es que esta opción de sesiones esté desactivada porque si nosotros hacemos una limpieza con esta opción todo lo que son esas contraseñas que guardamos en nuestros navegadores web lo hacemos de esa forma para que no se nos olvide las vamos a borrar otra opción que podrían destildar a gusto consumidor son las urls y urls recientes de páginas que hayamos visitado y no nos acordamos no lo guardamos en marcadores en favoritos etcétera etcétera si hacemos la limpieza en este momento se nos borraría de igual forma fíjense que estas son las opciones de windows propiamente dicha él utiliza sus programas de microsoft edge el navegador y el internet explore y en una segunda pestaña él opta por lo que serían programas externos a windows por ejemplo el navegador de fifo o el navegador de chrome fíjense que en ambos casos tiene también el tema de las sesiones podrían también destilar lo que serán las el historial de descargas a gusto pero el de sesiones y les recomiendo si ustedes son asiduos a utilizar esas opciones que lo dejen destilados por otra parte con el de registro bueno aquí si no hay mucho que inventar es simplemente lo que hace es una búsqueda y después una limpieza ahora vamos con cosas un poquito más interesantes y algo que cosas que no generalmente no solemos tocar fíjense por ejemplo si me voy a la parte de herramientas él aquí me va a mostrar en primera instancia perdón me salte uno de los reglones aquí desinstalar programas y así como lo hacemos normalmente cuando queremos desinstalar un programa de windows por cualquiera de los caminos que ustedes conozcan me va a mostrar todo el listado de los programas que yo tengo instalado y simplemente con seleccionar uno haría el llamado a las opciones de windows y este listado que está aquí es exactamente el mismo que tenemos de este lado si también podremos observar lo que serían las actualizaciones de los programas es decir él hace un escaneo de cuáles programas es lo que él ha detectado que tiene actualizaciones pendientes por instalar y no los instalaría por sí solo tenemos aquí también por ejemplo las opciones de inicio que son los programas que arrancan apenas prende el windows apenas inicia el sistema operativo también lo que serían las tareas programadas si tenemos traer las programas creadas automáticamente o de forma personalizada el tema de menú contextual que esto sí es de repente algo interesante que muchos desconocen si bien esté cuando nosotros damos clic derecho sobre cualquier ventana fíjense que me aparecen una serie de opciones y esto va cambiando a medida de que se van instalando programas por ejemplo fíjense que aquí tengo el de blc y tengo el de algún antivirus entonces si yo quisiese que estas opciones desaparecieran yo perfectamente lo podría hacer por aquí simplemente con pararme sobre la opción que quiero quitar y la desactivaría o la eliminaría fíjense que aquí sale el antivirus sale una serie de opciones adicionales y entonces eso de menú contextual lo que hace es alusión a todas esas opciones que nos muestra cuando vamos clic derecho sobre una carpeta que otra opción tenemos aquí lo que serían los servicios de windows que se van cargando yo también podría activar lo o desactivar lo esté así como lo hacemos de forma manual para aquellos que les gustan los comanditos o les gusta hacerlo de forma para no creo que algo es crimen i entonces fíjense esta lista de servicios que nos aparece aquí en windows son la misma que me aparece aquí solo que en vez de irme a buscarlo lo tengo todo dentro del mismo programa podría entonces activar un servicio o desactivarlo también puedo utilizar lo que serían los modos avanzados seguimos avanzando por aquí tenemos los plugins de los navegadores fíjense que lo va detectando cuáles son los navegadores que nosotros tenemos instalados en nuestra máquina y va creando una lista con todos aquellos plugins que nosotros hemos instalado entonces por aquí yo podría chequear para saber si hay alguno que instalamos nosotros o no o simplemente quisiese desinstalarlo o desactivarlo tenemos lo que es el analizador de disco que esto lo que hace es simplemente particionar el disco yo podría aquí este activar opciones que quiere que incluya o excluya tenemos un buscador de duplicados esto también puedo filtrarlo con una serie de instrucciones a gusto de consumidor y lo que no de hecho podría hasta añadir este un segundo disco una segunda carpeta podría ponerlo por tipo de archivos fíjense que utilizan los comodines punto ten punto log para darnos unos ejemplos y si yo le doy buscar por ejemplo él va a empezar el escaneo en este caso del disco c y me va arrojando cuáles son los archivos que le ha encontrado que están duplicados sí así tenemos lo que sería la restauración del sistema que ciertamente desde aquí yo no podría ser una restauración como tal pero sí podría ser una eliminación de puntos de restauración para aprovechar ese espacio sí con respecto a lo que son los puntos de restauración ya nosotros habíamos hecho un vídeo previo si no sabe qué se trata que le dejamos el enlace después tenemos lo que serían borrar unidades esto es un poquito delicado si si yo selecciono alguna unidad vamos a borrar completamente esa información sí entonces pero fíjense tiene algo simpático que si yo le digo eliminar espacio libre o todo todo el disco fíjense cuando nosotros borramos una información en realidad no la estamos borrando simplemente le estamos diciendo al sistema operativo que ese espacio de disco duro está disponible para una próxima información entonces si yo le digo seleccionar espacio libre es lo que va a hacer es realmente hacer un borrado de esa información y lo puedo hacer con un pase tres pases o siete pases esto es para garantizar de que la información no pueda ser recobrada ciertamente ustedes habrán podido encontrar por ahí que hay programas que me permiten este encontrar esa información que nosotros borramos accidentalmente con esto le estaríamos haciendo la tarea muy complicada a ese tipo de aplicaciones para que nos puedan rescatar la data que nosotros estamos borrando sino menos simplemente si quisiese formate o por ejemplo si esto fuese un pendrive yo lo selecciono y lo podría decir eliminar toda la información sí pero tengan mucho cuidado con estas opciones aquí bajamos al último renglón entonces fíjense que lo que me habla son de configuraciones como tal por ejemplo yo podría cambiarle el idioma si lo quiero en farc y si lo quiero fíjense que ahora no entiendo nada lo que aparece aquí vamos a ver si lo puedo recordar si lo quiero por ejemplo en si lo quiero en catalán en francés vamos a dejarlo nuevamente en español cuando deje esto de cambiar ok vamos a dejarlo nuevamente en español fíjense que él me abra sobre una pantalla de inicio y yo le podría decir que lo ponga como limpieza personalizada o que me lo deje en el check que este primer renglón que aparece aquí si yo por por defecto esta opción viene tildada que ejecutar el cccleaner cuando anda arranca el sistema operativo es preferible dejarlo desactivado porque no siempre vamos a estar limpiando nuestro equipo si si sería bueno hacerlo cada cierto tiempo dependiendo del uso que ustedes le den pero no tiene por qué iniciar todas las veces que nosotros prendamos el computador tendría la opción de añadir cccleaner al menú contextual eso que estamos hablando de que yo con simplemente un clic derecho puede hacer un llamado a todo este tipo de programas aquí añadir la opción de abrir con cccleaner en el menú contextual tenemos el borrado seguro un borrado normal fíjense que si yo me meto en borrado seguro de archivo lento entonces yo podría hacerle lo que estamos hablando sobre los pases de escritura cuántas veces yo quiero garantizar de que la información no pueda ser recuperada por lo general esto viene en la opción rápida porque podemos borrar información sin querer entonces nos interesa este poderla recuperar después tenemos otra opción aquí con lo que serían las cookies fíjense por ejemplo a mano derecha me aparecen las las cookies de las páginas que están permitidos yo podría por ejemplo decirle que también me interesa añadir esta página que me la permita que me la guarde entonces simplemente con seleccionarla y pasarla al lado derecho ya él va a obviar estos que eche de aquí porque esto lo que me permite es navegar un poquitico más rápido en estas páginas ya que descarga archivos esenciales dentro de nuestro computador y es cada vez que nosotros visitamos esa página carga un poquitico más rápido si nosotros limpiásemos todo entonces bueno vamos a visitar todas las páginas como si fuese por primera vez y vamos a anotar una pequeña latencia y yo podría por ejemplo incluir carpetas o archivos adicionales de estas cookies que simplemente sería buscar en qué carpeta o qué archivos al que yo quiero que él me excluya cuando hacen esta limpieza de tomo es válido aclarar que este programa no borra datos y lo único que hace son borrar archivos temporales del sistema operativo archivos temporales de los navegadores web o ese tipo de utilidades que descargan algún tipo de información adicional para que nuestro trabajo sea un poquitico más fluidos y entonces esos archivos que se van creando y él los va borrando no borra data en realidad también así como yo le puedo decir que incluya algo yo le podría decir que lo excluya que el proceso inverso fíjense que el menú que me aparece aquí es exactamente el mismo que el anterior con respecto a la programación aquí sí ya estos son opciones que sólo están disponibles para la versión pro nosotros aquí en este caso estamos utilizando la versión gratuita fíjense que aquí él me muestra un calendario yo podría decirle bueno que mensualmente o diariamente o una vez al año él me haga esté una limpieza de forma programada igual con lo que sería la limpieza inteligente pero estas son opciones que sólo están disponibles para que la versión paga la versión pro lo que serían los usuarios yo podría agregar los usuarios que tengo instalado en la computadora después hablamos sobre un renglón de actualizaciones dice que él aquí me permite aplicar las actualizaciones automáticamente si la tildo o si lo destildo que yo sea el que le diga cuando se va a actualizar la aplicación eso habla sobre el CC Cleaner en general tenemos lo que serían las opciones avanzadas fíjense que él me puede crear un informe o me lo puede presentar en como lista de archivos cuando estamos haciendo la limpieza podemos borrar carpetas temporales de windows sólo después de 24 horas esto viene tildado por defecto o lo podemos destilar al igual que eliminar archivos después de 24 horas si ustedes consideran de que todo lo que yo mando al archivo al día siguiente lo podría borrar simplemente con darle esta esta tilde marcar esta opción él lo haría por sí solo fíjense que esto viene desactivado ocultar mensajes de alerta esto sí sería de repente prudente porque nos va a aparecer mensajitos aquí constantemente si lo tildan ya no les va a aparecer más cerrar el programa después de una limpieza personalizada es decir cuando yo lo estoy abriendo o lo tengo configurado para que lo hago por sí solo apagar el computador después de una limpieza esto viene desactivado avisar para hacer una copia de seguridad fíjense que cuando nosotros estamos hablando del tema de los registros él siempre nos va a lanzar una ventana de advertencia ahí minimizar en la bandeja del sistema guardar y configurar el hecho para un configuración del archivo inis esto no sólo los los programas que se cargan al inicio de que cargue windows omitir los avisos de control del cuenta de usuario activar la lista la lista de tareas y vamos a la opción de privacidad fíjense CC Cleaner fue comprado hace mucho tiempo o hace varios años por lo que es la misma casa del antivirus entonces él trae por defecto esta opción que deberían destilar porque esto lo que le está haciendo es recopilar información del trabajo que ustedes están haciendo supuestamente de forma anónima y lo publican o lo venden a empresas que es lo que recopilan no sabemos exactamente pero ya por esto este muchos compañías han tenido problemas el mismo CC Cleaner ha tenido problemas este de demanda y cosas de esto porque están utilizando datos de los usuarios sin su permiso entonces fíjense que esta es una opción que por lo general nadie toca nadie ve nadie visualiza porque nos centramos simplemente en lo que sería la limpieza del computador entonces métanse en lo que sería opciones privacidad y destilgan esta opción de ayudar a CC Cleaner para que ustedes no le estén mandando sin su consentimiento y data a quien sabe qué empresa simplemente después tenemos el acerca de que habla sobre las redes sociales y la página de CC Cleaner y actualizar que sería para actualizar por completo verificar si el CC Cleaner tiene alguna otra opción adicional si vamos a dejar esto por aquí espero que les haya sido de utilidad simplemente era ir verificando otras opciones que por lo general no tocamos y no revisamos de esta aplicación y cualquier comentario cualquier duda nos pueden hacer llegar entonces será hasta un próximo vídeo